20 cosas que no sabías del barbo cereza, vamos allá El barbo cereza, o por su nombre científico, barbus titeya o puntius titeya, es uno de los ciprínidos favoritos de los acuariófilos, debido a su espectacular coloración rojo cereza, de la cual proviene su nombre. Son originarios y endémicos de Sri Lanka, donde se pueden encontrar en arroyos y pequeños ríos como el Kelani y el Nilguala, ríos con vegetación abundante, por lo que necesitaremos un acuario con abundancia de vegetación y plantas de acuario flotantes. El barbo cereza es un pez tranquilo, bajo determinadas circunstancias, si criamos un solo barbo cereza dentro del acuario, se volverá agresivo, prefiere vivir con más ejemplares de su especie. Al contrario que ocurre con otros barbos, no suele molestar al resto de las especies del acuario. Al ser peces omnívoros, aceptarán todo tipo de alimentos sin problemas, alimento seco en hojuela o granulado, alimento vivo como da apnias y artemia, aunque conviene complementar su alimentación con alimentos vegetales. Al ser peces de cardumen, se sentirán más cómodos y mostrarán sus mejores colores, manteniéndolos en grupos de 6 a 8 individuos. En cuanto al diformismo sexual para esta especie, los machos poseen un color rojo oscuro en todo el cuerpo y aletas, que puede intensificarse aún más en época de desove. En el caso de las hembras, la coloración es más modesta, siendo el cuerpo y las aletas color marrón, con el vientre prominente y blanco. Cuando se mantiene un grupo de barbos, también hay que pensar en la proporción de machos y hembras. Durante el desove, los machos acosarán a las hembras, lo que significa que tener la proporción correcta es importante. Esta deberá ser de un macho por cada dos hembras, esto les dará un descanso a las hembras de ser perseguidas, y así mismo nos permitirá tener a los machos en su máximo esplendor. No son peces que se preocupen mucho por sus huevos, si queremos controlar el proceso de reproducción, deberemos mantenerlos en un acuario más pequeño o en un acuario de cría. Si los mantenemos en el acuario principal, depositarán sus huevos sobre las plantas. En este caso, deberemos contemplar si es buena idea mantener a los adultos, ya que una vez que el desove sea producido, se comerán a los huevos a la primera oportunidad. Los huevos eclosionarán entre 24 y 48 horas después de la puesta. Es un pez de tamaño pequeño, ya que no suele superar los 5 centímetros de longitud en estado adulto. El tamaño del acuario puede ser de unos 80 litros, para un cardumen de 6 a 8 ejemplares. Si el fondo lo ponemos en tonos oscuros, la belleza del barbo cereza quedará más resaltada. No es demasiado importante la decoración, pero si no añadimos plantas flotantes, agradecerán que coloquemos algunas raíces o troncos. Para mantenerlo en condiciones óptimas, deberemos procurar una temperatura entre 20 a 28 grados centígrados, con una ideal de 25. En cuanto al pH, lo recomendado será mantenerlo entre 6,5 a 7,5. Se trata de un pez que puede llegar a vivir de 5 a 6 años de vida, siempre y cuando las condiciones en las que los tengamos sean las adecuadas. Estos peces ocuparán la parte media de tu acuario, pero dado que son activos y realmente curiosos, es posible que los veas investigar cerca de la superficie o el sustrato de vez en cuando. El barbo cereza también se ha encontrado en países como Colombia, México y Panamá. Esta especie, obviamente no llegó a estos lugares por sí sola. Las personas la llevaron allí, aunque esto probablemente fue un accidente, también se adaptaron rápidamente a estas aguas. Esta especie está actualmente clasificada como vulnerable en la lista roja de la UICN. Esto se debe en parte a su popularidad en el mundo de la acuariofilia, lo que lleva a que se capturen más de lo que deberían. El otro factor que contribuye a la disminución de su población es su hábitat natural cada vez más reducido. Muchas de las aguas donde normalmente se pueden encontrar estos peces están desapareciendo o simplemente son inhabitables. Y estas han sido 20 cosas que no sabías del barbo cereza o por su nombre científico, barbustitella. Recuerda, si conoces alguna que no haya mencionado, puedes dejarla en los comentarios. También si quieres que haga video de algún otro pez, déjalo en los comentarios. Sin más por el momento, me despido, adiós. ¡Suscríbete al canal!